Aplausos Quiero la opinión de la gente ¿Cómo se escucha? La voz ¿Se escucha la voz? ¿Se escucha el bajo? ¿La viola? ¿El viti? ¿Eres campeón de Chiquitaka? Esperen un segundo ¿Eres campeón de Chiquitaka? El grupo de Tiquitaqueros está más hambre, así que quien se quiera tocar es www.tiquitaqueros.com.ar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!